Hola, descubridores. Hoy, Malta. Ah, mira'ls. Malta, Malta, un tresor amagat entre el mar on es respira llibertat. Malta, Malta, un creuament de civilitzacions que han deixat la seva emprenta. Malta, Malta, un mosaïc de llengües i tradicions que conviuen en armonia. Estamos en los jardines del Palacio de Sant Antón. El Palacio se construyó en el siglo XVII para un caballero de la Orden de San Juan. El Palacio se amplió y varios años más tarde fue residencia real bitánica, con varios gobernadores, en representación de la monarquía y la reina, y con la propia familia real como residencia oficial. Laberinto. Actualmente es la residencia oficial del presidente de Malta. Los jardines fueron abiertos al público en el siglo XIX. Tras la Segunda Guerra Mundial, se construyó el aeródromo militar y una base de la Fuerza Aérea Británica. Durante esta época, esta localidad fue utilizada como aeródromo, pero con el tiempo se transformó en una área de recreación. Famoso vidrio de maldad. Un abdomen más tercera y más grande del mundo, sin columnas. Típica de Malta, es una panadería, es como un rollito de pollo con salsa curry. Y el chachán... Y el nivel de sapello con unos macarrones... Los macarrones típicos de aquí. El mojaldrín. Con carne. Estoy saliendo del refugio de la gorra. Un creuament de civilizaciones que han dejado la seba a enfrentar. Malta, maldad. La montaña me ha saltado. Que conviven en armonía. Por más alta de Malta. Y... Cabina inglesa. Cabina inglesa. Cabina inglesa. Por vivir Los descubridores siempre listos a explorar En el hermoso país de la calidad Marta Hola descubridores Ven a disfrutar De las playas doradas Y el sol radiado Fiesta en Malta Si vamos a gustar La música y el ritmo No dejes de bailar Estamos en grabar Mirad que luces No se ven pero Tienen buena pinta Hola descubridores Ven a disfrutar De las playas doradas Y el sol radiado Fiesta en Malta Si vamos a gustar La música y el ritmo No dejes de bailar Dilo Que te cumbas Que te cumbas Siete No dejes de bailar Y el ser Y el ser Hay descubridores aquí, hay mucha competencia, los pretes son las de aquí Como todos sabía descubrir, me venía y la pasión que aquí hay por vivir Los descubridores siempre listos a explorar En el hermoso país de la calidad magdal Hola descubridores llena de disfrutar Estamos aquí esmozando y preparando la ruta Estamos a l'albergue Temos un pueblo, un pueblo como todos Los pueblos históricos les gustaban las vistas Hay una en medio Madre mía, que agua, que agua, eh Miradale, guinartistas Dos minutos más jóvenes que hemos conseguido con esta frescura, eh A unos 13 kilómetros de Valletta se encuentran las cuevas de la Gruta Azul Estamos en la Blue Gruta A principios de 1950 el personal del ejército británico le pidió a los pescadores poder ver estas grutas marinas Ya que habían escuchado hablar a los lugareños que eran espectaculares En ese momento se hicieron tan popular que se hicieron rutas turísticas Con barquitas muy pintorescas Contraste entre las nubes El agua y el solete Venga, que tú puedes Este es el pueblo pesquero más tradicional y auténtico de Malta Con sus pequeñas embarcaciones llamadas Luzu Todas tienen en común un elemento El ojo de Osiris También llamado Horus Los pescadores creen Que este ojo les protege de los imprevistos del mar Y ahuyenta la mala suerte Las mujeres tienen más poder que los hombres Estáis en el Virgo Cita victoriosa Y estamos en la Cotonera Las tres ciudades de Malta Cenglea, Victoriosa y Copiscua ¡Gracias! 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 Aquí estamos En la moscava reservada Hemos reservado aquí En la fortaleza En la taula Una parredita Una parredita Un mosquito Y un mosquito Y... ¡Mira que yo estoy aquí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Esto es la isla de Comino Y allí la isla de Gozo La entrada ¡Hola! Hola, descubridars Estamos en Slenddy Un riconcito de la isla de Gozo Tiene un caminito y otrocito Las aguas cristalinas, fotos de agua, playa mini. Torre de Exlena, unas playas naturales y aquí el mar Bravo, mirar que acantilado. Agua. Al lado de Xilema. Aquí tenéis la ruta. ¿Qué hace la iglesia en medio de la nata? Estamos en la Basílica de la Isla de Gozo, un lugar de premediación de habitantes de todo el mundo. La devoción por esta iglesia empezó cuando una campesina que solía rezarle a Nuestra Señora afirmó que ésta le había hablado. Y ahora estamos en Victoria, en la capital de la Isla de Gozo. Malta, Malta, un creuamento de civilizaciones que han dejado la seva imprenta. Malta, Malta, un mosaico. Y estamos en su ciudadela. Desde aquí podemos ver toda la Isla de Gozo. Las murallas fueron construidas en la Edad de Bronce. Sin embargo, fueron los caballeros de la Orden de Malta los que construyeron las murallas que podemos admirar hoy en día. El país de Malta es muy religioso y celebra mucho su Navidad. Podréis encontrar por toda la Isla, Belénes, luces... Botellas de vino. Estamos en Popeye Village. Este curioso pueblo fue construido para una película, la película Popeye de 1980. La entrada de este parque temático cuesta unos 15 euros. Estas vistas son gratuitas. Los descubridores siempre listos a explorar en el hermoso país de la calidad de Malta. Hola descubridores, hoy es Baleta, la capital de Malta. La sembra, entre todo es sembra. Y estamos en la Baleta, la capital de Malta, con más de 300 monumentos turísticos. Ciudad que es patrimonio de la humanidad. Es el centro económico y administrativo del país. El fuerte de San Telmo, el más representativo de la historia de Malta. Todos los días, a las 12 y a las 4, los cañones de las murallas de Baleta disparan de forma simbólica para rendir homenaje a los defensores de la ciudad. La arquitectura de la ciudad es esencialmente barroca y hay que ver sus curiosos balcones de colores que sobresalen al exterior. La capitán Maltesa fue cuidadamente planificada y levantada por los caballeros de San Juan, la orden más antigua del mundo. Baleta tiene 25 iglesias y numerosas esculturas de santos y vírgenes en las esquinas de las calles principales. Esta cadena, Jeff, de pastici y de macarrones, lo que hemos comido ha sido Jeff. ¿Qué estáis comiendo? Una empanada gallega, una panela maltesa, 10 macarrones. ¿Y qué lleva adentro, qué lleva? Macarrones. Macarrones con carne, como unos macarrones con carne normales y luego metidos en una empanada. También como una, no sé, de espinacas. No me acuerdo cómo se llama. Pie, no sé qué. Macarrones con carne 와서 Malta, Malta, una isla del Mediterráneo donde el sol brilla todo el año Malta, Malta un tesoro amagat entre el mar donde se respira libertad Malta, Malta un cruce de civilizaciones que han dejado su enfrentamiento